Tras intentarlo los tres días, bueno, al final llegó el triunfo en la última jornada, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo viste la prueba? Pues ha sido una prueba muy divertida y muy chula. ¿De dónde crees que estuvo la clave para hacer el mejor tiempo? Pues no había muchos recortes, así que yo creo que había que galopar. ¿Qué pruebas vas a correr hoy? Voy a correr con Chantere Metro 30 y con Dats el gran premio. Bueno, ¿el objetivo es ganar alguna prueba más? Pues voy a intentarlo con Chantere y con Dats también. Luego, ¿qué planes tienes para lo que queda de temporada? Pues correré el princesa y me imagino que era Horsewick y Casas Novas también. Tras haber hecho un buen campeonato de España, ahora el próximo gran reto de la temporada es también hacer un buen princesa de Asturias. Sí. ¿Ya sabes qué caballo vas a llevar allí? No, todavía no lo sé. Bueno, ¿y qué balanza haces desde la temporada ya que entramos ya en la parte final? Pues yo creo que ha sido una buena temporada, los cabis han saltado genial todos y pues esperemos que el año que viene sea igual. ¡Gracias! ¡Gracias!